Se va a ganar un premio el que me diga el nombre de tres planetas, échenle, levante la mano a ver que nos va a decir ¿Cuál más? Júpiter, México ¿Cómo es que México? Me podrían decir tres cantantes, el nombre de tres cantantes de corridos tumbados Nata Peso Pluma, Junior H y Chalino Sánchez ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? El primero que me diga un nombre que empiece con la letra S Sabe ¿Cómo se les dice a las personas que son de Chihuahua? Chihuahueño ¿Cómo? Chihuahueño Chihuahueño, ¿no? Bueno, ya, vamos a darle Vamos a darle porque le intentó, le intentó Estuviste cerca, chócala Mándale un saludo a los de Chihuahua A todos chihuahueños El que me conteste todas las respuestas bien se va a ganar un premio, ¿va? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? A ver, ella la levantó primero, ¿cuántos? Cuatro ¡Eso! Cassie llegó su primer premio ¿En qué continente vivimos? México ¡Toma! ¿Cuánto es 9,099 más 1? Levanta la mano ¿100,001? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿90,000? ¿Me podrían decir de dónde es la pizza hawaiana? Yo De Italia De Italia De Hawái El que conteste correctamente se gana el premio, ¿va? ¿Quién descubrió América? Colonia Colonia ¿Quién, quién, quién? Si es por ahí, por favor No me acuerdo A ver, a ver, bien, bien, bien Colonia ¡Ah! ¡Chin! ¿Qué colonia, quién? ¡Ay, ya! ¿Cristóbal Colón? ¡Eso! Primer premio Porque ya adivinó una Eso, Razar ¿Qué dijiste tú? ¡Taco, no! ¡Chino! ¿De qué país Son los ingleses? ¡Inglatero! ¡Eso! ¡Ahí está, campeón! ¿Cuáles son las notas musicales? Es do, ro Ay Do, re, so Do, re Mi Niño ¿Cómo? Mi niño La que se sepa la respuesta, levanta la mano, ¿va? Me tienen que decir tres cantantes de corridos tumbados ¿Pesó pluma? A ver, a ver, a ver ¿Quién la levantó primero? ¿Ella? A ver, tú échale Pesó pluma y un oreache J.G.L. ¡No! ¡No! ¡Qué J.G.L! No, a ver, no A ver, le damos la oportunidad a ella ¿Pesó pluma? Sí ¿Cómo se llama? ¿Marca registrada? ¡Eso! Se la damos por buena Porque tiene ahí uno que otro corrido Le damos su premio por la primera respuesta buena Excelente Tú todavía tienes su oportunidad, tranquila, ¿eh? Solo hay que echarle más ganas Venga El primero que me diga Tres palabras en inglés Échenle A ver, ¿quién le levanta la mano? Oye, ¿qué? Hi Welcome Siguiente Milk Ah, perfecto Ya me dijo la escuela ¿Cuál es la capital de México? San Luis Potosí No manches ¿Qué creen que pese más? ¿Un kilo de fierro o un kilo de algodón? Un kilo de metal Vamos a ver, ¿y tú? Los dos pesan igual ¿Cuántos días tiene un año? Sí, se puede ¿344? Sí, le quitó Le quitaron A ver, tú Dijo 300 ¿Cuántos? 600 Sí, no, hombre Mi cumpleaños faltan, entonces, como 500 días ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000 A ver, tú Mi ¿Qué colores tiene la bandera de Estados Unidos? El que se la sepa, a ver Rojo No Este Blanco Y Altaburo, faltaburo Altaburo, faltaburo ¿Azul? Eso Ahí le pasamos su primer premio porque sí los dijo bien ¿Cuántos días tiene un año? El que levante primero la mano 106 ¿Qué dijiste? 306 No te doy otra más ¿Por qué? A ver, ¿cuántos? No, lo mismo iba a decir No, iban a decir lo mismo ¡Toma! ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? No, la verdad no sé nada ¿Cómo se le dice a las personas de Chihuahua? ¿Chihuahuenos? ¿Chihuahua? No, raza, a ver Un país con la letra T Estados Unidos ¡Toma! El que me diga una frase en inglés gana A ver, échale I love you ¿Cómo? I love you ¡Eso! A ver, ¿tú cuál ibas a decir tú? Hello No, pero una frase Nada más es una palabra Money mismo A los dos, se las damos, raza Esta, si hubo calibre, sí le atinaron Tengan preguntarme Gracias El primero que me diga un animal con la letra M A ver Échale, échale Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver, ¿tú cuál te sabías? Mariposa Excelente, raza ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog ¡Eso! Otro cincuentón, raza ¿En qué continente está México? En América ¡Eso! Está bueno, se está poniendo más reñido ¿Cuánto es siete por ocho? Los otros chiquitillos se la sabían más, ¿eh? ¿Allá? 56 ¡Eso! Excelente, raza ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico ¡Eso! Excelente, campeón Esta es una pregunta capciosa Me la contestan si se la saben, ¿va? Si México empieza con M, termina con... Si México empieza con M, termina con... Con con ¡Tres probadas! No, termina con... No, 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 espérate No ¿Algo? No ¿Qué se te ocurre? No, de la mente ¿De qué país son los ingleses? Estados Unidos ¡Ah! De la inglés Sí, algo así, no me acuerdo ¡Iso! Tres cantantes de reggaetón Uno Uno Que me digan uno El que levante la mano ¿Titok? ¿Cómo? Titok Me podrán decir tres palabras que se sepan en inglés Blue Green Green Yellow Los colores Me tienen que decir tres personajes del Chavo del Ocho ¿Quién levantó la mano primero? ¿Él? Ok, a ver ¿Quién? El Chavo Don Ramón Kiko ¡Mátelo yo tan más por teléfono! Bracita, recuerden que ya está disponible Enséñame a bailar en todas las plataformas para que vayan a escucharla Y como ya saben, pórtense bien y bye ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!